Damas y caballeros, esto es la fiesta de los comediantes. Porque el que ría al último es porque no entendió el chiste. Esto es la fiesta de los comediantes. ¡Oh! ¡Yeah! Aquí estamos nuevamente en la fiesta de los comediantes. Y el que no se ríe, ¿cómo dice? El que ría al último. ¿Qué? Exactamente. Oigan, qué bonito. Me fui de fin de semana a Acapulquitos, a Brods, hombre. Me tocó un mesero ahí en el restaurante. No es por nada, me lo iba yo a traer aquí a la fiesta de los comediantes. Salió hasta más gracioso que nosotros, caramba. Le digo, oiga, este, al mesero, le digo, este, ¿qué tiene de entrada? Me dice, la puerta, señor. Le digo, bueno, ¿y cuál es el plato fuerte? Me dice, el de peltre. Viera cómo aguantan esos platos, no, hombre. Le digo, este, ¿qué es lo más fresco que tienes aquí? Me dice, el refrigerador, pero no se lo puedo traer, hombre. Le digo, no, no, explícame, ¿qué es lo que más les gusta a los clientes aquí cuando vienen al restaurante? Dice, pues, este, mi hermana la mesera, pero hoy no vino. Le digo, oye, este, ¿qué, el pulpo viene solo? Me dice, ah, cómo será usted, güey, cómo va a venir solo, yo se lo tengo que traer. Le digo, bueno, ya, ¿cómo preparan ustedes el pulpo aquí? Dice, pues, nada especial. Nada más le decimos pulpo, te vas a morir y ahora sí ya a chiflar a su flauta y ya, ¿no? Es que cómo es de dicharachero el mexicano, ¿verdad? Siempre tenemos fama de salidores y además, bueno, que le debemos a todo mundo, que somos transotas y todo eso. Pero, ¿cómo empezó el descuajironga aquí en México, verdad? Dicen que empezó desde que Dios dijo, hágase la luz. Sí, cuando Dios dijo, hágase la luz, los mexicanos ya debíamos tres meses. Después, Dios, ¿se acuerdan de Diógenes, el personaje ese famoso de la Biblia que andaba con su lámpara? Dios le dijo a Diógenes, te me vas a la tierra y me buscas al hombre más honrado del planeta, le voy a hacer un monumento bonito de nubes, ¿no? Y ahí viene el pobrecito de Diógenes con su lámpara alumbrando, o sea, ya. Fue a la India y pues, no, ahí no estaba, ¿no? Fue a Checochengania y nada tampoco, ¿no? Fue a Irán, a Changái, Sumatra y nada, ¿no? Finalmente cayó acá en México, fue allá a Temazcolchango, nada, no estaba allí. Fue a, este, a Tampendécuaro, ahí por Michoacán, nada, ¿no? Fue a Tiznatumacuaro, tampoco estaba allí, ¿no? Finalmente cayó aquí en México, cerquita de Tepito, ¿sí? A Diógenes, no solo no encontró al hombre más honrado del planeta, aquí le robaron la lámpara. O no dicen que si los políticos mexicanos administraran el desierto del Sahara, a los tres días empezaría a faltar arena. Pues yo ahí la dejé, güey. Entonces, ¿para qué me firmaste el memorándum, babo? Ya están haciéndose castillos y todo acá vendiéndola, ¿no? Bueno, ¿qué fama tenemos los mexicanos? Dicen que si un gringo va en su coche, ¿verdad? Y le escucha un ruido en el motor. Pues, ¿qué hace el gringo? Se sale del freeway, va a la agencia de carros, lo cambia por otro carro y sigue su camino, ¿no? Que si un alemán va en su coche y le escucha un ruido en el motor. El alemán se baja y con su herramienta famosa alemana, repara el motor y sigue su camino. Dicen que si un japonés va en su carro y escucha un ruido en el motor, se sale el japonés de la carretera, ¿verdad? Abre el cofre, lo repara, lo ajusta, lo achica, lo hace de transistores y sigue su camino, ¿no? Pero dicen que si un mexicano va en su carro y le escucha un ruido en el motor, le sube al radio. Ya no se oye, está bien, ya se tapó ahí con la voz de José Ramón. Bueno, supieron que en la India que quieren ir a aplaudir, si va a aplaudir, aplaudir, hombre. Eso sí, parejitos, ¿no? Pues, ¿qué creen que en la India quieren ir a la luna? Amolados, amolados, pero bien que tienen varo para ir a la luna, ¿no? Entonces pusieron un letrero, los hindúes, ¿verdad? Solicitamos astronautas. Y la historia de siempre, ¿no? Nunca falla, ¿verdad? Primero fue el ruso a inscribirse ahí. Le preguntaron, ¿cuánto cobra usted, señor ruso? Dice, un millón de dólares. ¿Por qué tanto? Porque soy comunista y llegando allá tengo que repartir el dinero entre todos, se me hace nada. Luego llegó el gringo, ¿no? ¿Cuánto cobra usted, mister gringo? O yo cobrarles dos millones de dólares. ¿Por qué? Si el ruso cobra uno, pues sí, dice, pero nosotros sí haber llegado a la luna. Y pues los mexicanos también tenemos nuestro astronauta, ¿no? ¿Cómo no? Y también llegó a inscribirse ahí el astronauta mexicano. ¿Cuánto quieres cobrar, mexicano? Mira, ya, vara, vara, ya, déjalo así, este, pues qué será, dame tres millones de dólares. Ya, ya, yo voy, yo voy. No, carcajada ahí, ja, 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 dicen. ¿Cómo? Si el ruso cobra un millón, el gringo cobra dos, ¿tú quieres cobrar tres millones? Sí, 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 ya, espérate, espérate, dice el mexicano. No, aguántate las carmitas, apenas vamos en el consumí, hijo. Mira, nomás no digas, pero mira, un millón para ti, un millón para mí y mandamos al ruso. No falla, ¿verdad? Nunca puede faltar que los mexicanos siempre son dicharacheros, salidores, ¿verdad? Se fueron de expedición, iba un japonés, un alemán y un mexicano en expedición allí en el África. Y al mexicano, pues lo traían de su pinguanejo los otros dos, ¿no? Ay, oye, es mexicano, este, que ustedes son muy buenos para atender las camas, nosotros no sabemos. Y el mexicano, sí, sí, no, hombre, yo allá en la Recusión del Norte las tendía todas de volada, sí, sí. Ah, nosotros no sabemos, decía el japonés y el alemán, ¿no? Y ahí el mexicano, ahí lo traían y luego le dicen, oye, mexicano, que ustedes son re buenos para conseguir agua. Nosotros no sabemos, oh, sí, sí, dice el mexicano, allá en Chalco, no, hombre, sí, no, déjale. Ay, préstenme las cubetas y ahí va el mexicano hasta el río y les traen sus cubetitas de agua. Aquí está el agua, aquí está el agua. Total que un día en el campamento se quedan sin comida. Y entonces el alemán va y le dice, oye, este, mexicano, que ustedes son muy buenos para conseguir comida. Es que el japonés y yo no sabemos. Sí, 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 nosotros con 20 baros allá en México, no, hombre, tragamos de volada tu sopita, tu refresco. Sí, sí, ahorita, ahorita yo les traigo. Se va el mexicano tempranito en la mañana. Pues pasan las horas, las horas, las seis, las siete de la tarde y no regresa el mexicano. Dicen, pues yo creo que ya se peló este, no regresó. Y de repente viene corriendo el mexicano a toda velocidad y atrás de él un tigre de bengala persiguiéndolo. Se agacha el mexicano al llegar al campamento y se mete el tigre de bengala adentro del campamento. El mexicano nomás grita, ¡ay, váyanlo pelando! ¡Ahorita les traigo otro! ¡Ahorita les traigo otro!